Vamos a ver la mulata, niña de gran hermosura Y en cuanto suene el tambor le quebraré la cintura Y vamos a ver la mulata, vamos a ver la mulata La mulata se me fue, me dejó sin tus encantos Ahora que la quise tanto, ¿qué te pasó Marinette? Con cinco hijos la dejé y con cuarenta y cinco pesos A los dos años regreso, miren ya no la encontré Siempre diré, la mulata, siempre diré La mulata, esa mujer, muy ingrata Porque se fue, con mi plata Porque se fue, con mi plata Por ahí dice su mamá que yo soy un hombre malo Y que me va a meter unos palos si es que me llega a encontrar Pa' que siga la cherella, yo le digo a la mamá Que si me encuentro con ella, puñera se va a llevar Y siempre diré, la mulata Siempre diré, la mulata Mulata, yo no soy malo, soy un muchacho decente No se soluciona palo los problemas de mi gente No se soluciona palo los problemas de mi gente Hoy quiero que me perdones Mulata bien me parece A tratar como animales Me enseñaron los burgueses A tratar como animales Me enseñaron los burgueses Junto conmigo, mulata Ya somos fuerza mayor Unidos a nuestros hijos Buscamos liberación Unidos a nuestros hijos Buscamos liberación Ahí siempre diré Mi mulata Siempre diré Mi mulata Ay, vente conmigo Oh, mulata Ay, vente conmigo Oh, mulata Hermanos, muertes En Montería Mi mulata Ay, vente conmigo 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 Ay, vente conmigo